¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos estableciendo una comparación entre los saduceos y los liberales de nuestros días. Y decíamos que los saduceos fueron los enemigos más enconados de Cristo. Fueron ellos también los principales instigadores de la primera y cruel persecución que sufrió la iglesia. Ahora, todos los enemigos de Cristo perseguían un mismo propósito, su crucifixión. Y fue así como los fariseos se unieron a sus adversarios tradicionales, los saduceos, para conseguirlo. El hecho es que los fariseos fueron los líderes en la persecución del Señor Jesucristo, pero después de la muerte del Señor, los fariseos desistieron de su afán de perseguir. Ya no tenían interés en perseguir a Cristo ni a sus seguidores. Los saduceos, en cambio, continuaron con la persecución de la iglesia. Podemos leer en cuanto a esta persecución en los capítulos tres y cuatro del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, los liberales de nuestro tiempo presente hablan muchísimo en cuanto a la unidad de las iglesias, pero a la vez han causado la división más grande que la iglesia jamás haya conocido. La resurrección es la prueba decisiva que confrontó a los saduceos, y es también la prueba decisiva que confronta al liberal de nuestros días. Sin embargo, ambos insisten en que no creen en una resurrección literal. Es interesante notar que no hay ningún relato en las Escrituras de algún saduceo que haya llegado a Cristo Jesús para recibir la salvación. Se nos dice de un fariseo llamado Nicodemo que fue convertido. También un rico llamado José de Arimatea aceptó a Cristo como su Salvador. En el Libro de los Hechos, capítulo seis, versículo siete, leemos, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes llegaron a ser creyentes, pero no hay constancia alguna de algún saduceo que hubiera llegado a ser cristiano. Hay personas hoy en día que creen que los predicadores liberales se volverán a Dios, que serán salvos. Bueno, no creemos que esto sea verdad. No es que seamos pesimistas, sino que lo que ocurre es que se apartan más y más de la verdad, y ellos son los que instigaron esa frase popular, Dios está muerto. Dios no está muerto, amigo oyente, está muy vivo. Cada ministro joven pronto descubre que la predicación de la cruz es ofensiva, y que nunca será un tema muy popular. Nunca van a elegirlo como el ciudadano más sobresaliente del pueblo. Nunca se encontrará en una gran posición política, ni saldrá con frecuencia en la pantalla de la televisión. La tentación sutil es abandonar el Evangelio del Señor Jesucristo para tratar de llegar a ser un predicador popular. Judas traicionó al Señor. Pedro, por su parte, le negó, pero le amó y volvió a Él. Ahora, cuando un hombre traiciona a Cristo para ganar popularidad, rara vez, amigo oyente, rara vez vuelve al Señor. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo trece de su profecía, versículo veintitrés, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La próxima vez que un optimista le diga que los liberales se están volviendo a Cristo, olvídese de eso, amigo oyente. Los saduceos son los enemigos peores que el Evangelio de Cristo jamás haya tenido, sean del primer siglo o del siglo veintiuno. Volviendo ahora a este relato, aquí en el capítulo veinte del Evangelio según San Lucas, vemos que el Señor concluye este período de preguntas y respuestas, haciéndoles Él mismo una pregunta a los escribas. Leamos los versículos treinta y nueve hasta el cuarenta y siete de este capítulo veinte. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Jesús le da vuelta la tortilla ahora y examina a Él a los príncipes religiosos. El Mesías tenía que ser hijo de David, según la profecía del Antiguo Testamento. Y en Mateo 1.1 podemos leer que Jesús era hijo de David. David llamó a su propio hijo su Señor. Ahora, ¿cómo podía una persona ser al mismo tiempo su hijo y su Señor? El nacimiento virginal es la única explicación. Jesús cita el Salmo 110. Dijo que David escribió este Salmo. Ahora, los críticos liberales dicen que David no fue quien lo escribió. Pero Jesús dijo que David escribió este Salmo por inspiración del Espíritu Santo. El crítico liberal dice que no fue así, pero Jesús dijo que David escribió este Salmo como una profecía en cuanto al Mesías. Sin embargo, la crítica liberal niega todo esto. Pues bien, Jesús amonesta al pueblo en cuanto a los príncipes religiosos, los escribas. Los escribas eran los maestros e intérpretes de las Escrituras. Pero sus propias vidas contradecían las mismas Escrituras que enseñaban. Jesús indica que el juicio contra ellos será más severo que el juicio contra aquellos que no han escuchado nunca las Sagradas Escrituras. Amigo oyente, por eso le exhortamos a usted que ha escuchado la Palabra de Dios en este día, a que acuda al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, y le reciba como su Salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos el capítulo veinte del Evangelio según San Lucas. Llegamos ahora al capítulo veintiuno. En este capítulo, Cristo alaba la humilde ofrenda de la viuda. Anuncia la destrucción del templo y de Jerusalén, y da a conocer las señales que habrá antes del fin. Llegamos ahora a la sección profética del Evangelio según San Lucas, la cual corresponde al discurso del Monte de los Olivos, que también se encuentra en Mateo y en Marcos. En nuestro estudio de Mateo y Marcos, vimos que los discípulos le hicieron varias preguntas al Señor en cuanto a la destrucción del templo, las señales de Su segunda venida y el fin del mundo. El doctor Lucas contesta solamente la primera pregunta que le hicieron, la pregunta sobre la destrucción del templo. La clave de su respuesta la encontramos en el versículo veinte de Lucas veintiuno, que dice, Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Con esto vemos que Lucas trata uno de los aspectos más prácticos en su versión de este discurso, y no hay misterio ni especulación en cuanto a su significado, porque el relato de Lucas ya no es profecía, sino historia. Pues esta profecía fue cumplida aproximadamente cuarenta años más tarde, cuando Tito el Romano sitió y destruyó a Jerusalén en el año setenta después de Cristo. Entrando ahora en el estudio del capítulo veintiuno, tenemos el caso en que Jesús observa cómo ofrendan las gentes y alaba a la pequeña ofrenda que da la viuda. Este relato lo encontramos en los primeros cuatro versículos de este capítulo veintiuno de Lucas, así es que vamos a leerlos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Comparada con la riqueza de aquel templo, y por cierto que era un templo muy rico, la ofrenda de aquella viuda no valía mucho. Sus dos moneditas de cobre no podrían ayudar mucho en el mantenimiento del templo. Sin embargo, nuestro Señor expresa un punto de vista muy diferente en cuanto al valor de las ofrendas. No las aprecia según lo que se da, sino lo que el dador guarda para sí mismo. No estamos viviendo bajo el sistema de los diezmos, porque ese sistema indicaba sólo lo mínimo que se debía dar. El dar el diezmo, o la décima parte, es sólo devolverle a Dios lo que ya es de Él. Son muchos, pues, los que deben estar dando al Señor mucho más que el diezmo, debido a la manera en que Dios les ha bendecido, de acuerdo a la manera en que Él les ha prosperado. Un hombre dijo una vez, Si yo diera solamente un diezmo de mis bienes al Señor, me sentiría como si yo le estuviera robando. Dios, amigo oyente, mira el sacrificio del donador. Por lo general, es el que no puede dar mucho el que hace un sacrificio genuino. Al valorizar su ofrenda, lo que Dios toma en cuenta es lo que usted guarda para sí mismo. Las dos blancas que la viuda dio no valían nada comparadas con la riqueza del templo y con las ofrendas de los ricos. Según las normas terrenales, el valor de su ofrenda fue de muy poca importancia. La pobre viuda dio una contribución sacrificial a una religión corrupta, pero ella no sabía nada de eso. Ella estaba dando al Señor, y su corazón acompañó su ofrenda. Nuestro Señor dijo que esta viuda había dado más que todos los demás, más que los que habían dado ofrendas bastante grandes. Como ya dijimos, Dios aprecia una ofrenda según lo que un hombre guarda para sí mismo, y no según la cantidad que da. Esta viuda lo había dado todo. Su amor y devoción estaban incluidos en su ofrenda. ¡Qué contraste entre esta pobre viuda y los escribas que hacían largas oraciones y devoraban las casas de las viudas! Su religión era una mera apariencia, mientras que la religión de esta viuda era su misma alma. Debiéramos preguntarnos si es que todavía se para Jesús para observar lo que dan las personas. Si es que todavía se para allí, sus ojos son como llamas de fuego que escudriñan los motivos del corazón. Todavía toma las dos humildes moneditas de cobre de la viuda y las transforma en el oro del cielo. Llegamos ahora a la porción del discurso sobre el monte de los olivos, en que Jesucristo contesta la pregunta de Sus discípulos, ¿cuándo será esto?, es decir, la destrucción de Jerusalén y el templo. Leamos los versículos cinco y seis de este capítulo veintiuno del Evangelio según San Lucas. Y espero que todavía tenga usted su Biblia abierta en este Evangelio para continuar la lectura aquí en el capítulo veintiuno, versículos cinco y seis. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando el Señor mencionó que la viuda había dado más que todos los ricos, el pueblo señaló al templo e hizo mención especial de las riquezas que contenía. No entendían que el Señor no apreciaba la ofrenda según la cantidad dada, sino según el sacrificio que hacía la persona cuando daba. Entonces, nuestro Señor va del tema del valor de las ofrendas al tema de la destrucción del templo y de toda Jerusalén. Continuemos leyendo los versículos siete y ocho de San Lucas capítulo veintiuno. Mientras que en los otros dos evangelios ya estudiados, es decir, Mateo y Marcos, el mayor énfasis es sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, Lucas hace mayor énfasis sobre los eventos inmediatos, la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero aquí tenemos también algunas referencias al fin del mundo. Una de las características de aquel tiempo sería la aparición de los que alegarán ser el Cristo. Y los falsos cristos son un carácter distintivo de la edad en que vivimos hoy en día. Claro es que esto ha sido verdad desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Hay muchos hoy en día que alegan tener un poder sobrenatural. En realidad se están poniendo en el lugar de Cristo. Pues llaman la atención a sí mismos más que al Señor. Hablan en cuanto al Señor, pero en realidad lo que hacen es quitarle la gloria. Y esto está aumentando más y más al acercarnos al fin de esta edad. Pero sigamos leyendo ahora los versículos nueve y diez de este capítulo veintiuno de San Lucas. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, ¿se levantarán nación contra nación y reino contra reino? Las guerras son otra característica de nuestra edad. Las guerras serán intensificadas al llegar al fin de la edad presente. El pacifismo está creciendo, y ahora mismo los pacifistas están más ocupados que nunca antes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo tres, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Parece que ahora ya nos encontramos en esa situación. Las guerras identifican el período entero hasta cuando el Señor vuelva. Continuemos ahora con el versículo once de Lucas, capítulo veintiuno. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Este versículo nos presenta la primera porción de la septuagésima semana de Daniel, capítulo nueve. Guerras, terremotos, hambres y otras dificultades serán intensificadas, pero principios de dolores son éstos, como lo dice Marcos, capítulo trece, versículo ocho. Prosigamos ahora con los versículos doce y trece de este capítulo veintiuno de San Lucas. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Ahora, aquí en estos versículos, el Señor está hablándole a la nación de Israel. Todas estas cosas se aplican específicamente a los judíos. Pero los cristianos también serán perseguidos. El Señor Jesucristo dijo en San Juan, capítulo quince, versículos dieciocho y diecinueve, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si usted, amigo oyente, es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, no hay oportunidad de que usted salga primero en ninguna competencia de popularidad. Avancemos algo más ahora con los versículos dieciséis al diecinueve de este capítulo veintiuno de San Lucas. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este tipo de persecución contra los judíos fue lo que ocurrió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero creemos que estos versículos se aplican directamente a los ciento cuarenta y cuatro mil judíos mencionados en el capítulo siete de Apocalipsis, los cuales serán indestructibles durante el tiempo del período de la gran tribulación. El sufrimiento de estos judíos será mucho más grande durante la tribulación que lo que fue bajo la persecución alemana con sus campos de concentración y sus hornos de exterminio, y todo eso. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo una vez más se ha agotado, así que tenemos que detenernos. Continuaremos, Dios mediante, este interesante tema en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le animamos a que lea los versículos restantes de este capítulo veintiuno de Lucas. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga abundantemente. Este programa es producido por Radio Transmundial. ¡Chai!